Patrono del que suda su frente por el pan Enseñanos a orar, también a trabajar Y a escuchar en el silencio La voz de Dios que da, sosiego, paz y luz Y fuerzas para caminar Enseñanos a obedecer Con esperanza y con fe Enseñanos a ser humildes Glorioso San José Enseñanos a obedecer Con esperanza y con fe Enseñanos a ser humildes Glorioso San José Novena en honor de San José Día octavo San José Patrono de la Buena Muerte Nos recuerda a Monseñor José Ignacio Monilla Obispo Español San José es el Patrono de la Buena Muerte Porque tuvo el gozo, la gloria De morir estando en brazos de Jesús y de María Ellos estaban a su lado En su lecho de muerte Nuestro ideal es que José nos enseñe a morir de esta forma En compañía de Jesús y en compañía de María Oremos O Dios que con inefable providencia Te dignaste escoger al bienaventurado José Por esposo de tu Madre Santísima Concedenos que le veneremos como protector en la tierra Y merezcamos tenerle como protector en los cielos O Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, José y María Os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Descanse en paz y con vosotros El corazón y el alma mía San José, protector de la niñez y la adolescencia Ruega por nosotros